¡Somos el grupo que vale lo que pesa el grupo! ¡Peso! ¡Peso! ¡Ya tengo ojos de mañana! ¿Quién soy? 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 ¡Bien! ¡Ejala que se cierren las puertas del cielo y que todos te brillen! ¿Qué pasó, poquita? Oye, ¿cómo te atreves a cantarle a la mujer que es lo más hermoso sobre la tierra? ¡Eso sí! ¡Mujeres! Señores, lo más hermoso, lo más divino, ya lo dijo Martín Urieta, somos amor, ternura, fidelidad. ¡Tres veces te engañé! ¡Ay, talla de ella! ¡Tres veces te engañé! ¡Tres veces! ¡Le faltaron! ¡Pero ahí te va la que te corresponde, papito! A mí, rata inunda, animal rastero, escoria de la tierra, No, no, no es así, paquita. ¿Qué pasó? No, así no es, ¿no? Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. ¡Ojalá que la gusta! Tienen que entenderse, las voy a continuar. ¿Cómo, paquita? Infraumado, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me hace. Me van a hacer llorar. ¿Y usted a nosotros lo rabiar, paquita? Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Ojalá que a la puta te llanto, te quédate, ojalá que no encuentres la calma. No, te la voy a cantar, te la voy a sembrar, papá. Eso es lo que usted quisiera, ya ve. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rasterero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Se siente gacho, ¿eh? Y lo que te mereces por tanto insultarme es que al final te mande a chillar a otra parte. Pues me saludas a la tuya. Ahora sí ya nos ganó, paquita. La plaza, paquita, que ya es del truco pesado. Y si le doy el ancho. Claro que sí. Gracias. Gracias, paquita. Qué gusto. Pesados. Amigo pesado. Vamos a ver, ¿eh? Gracias.